Desesperadamente te busco y ya no contesta mi mensaje Si supieras que yo vivo y muero por ello y le bajo la luna se pide que se la baje De justo lo veo en tu mirada, en tus ojitos se ve ¿Qué hago pa' convencerte? Solo tienes que arriesgarte Nunca es tarde para intentarlo, sé que quieres Y prefieres pasar conmigo una noche, calentándonos que es tarde Para intentarlo, sé que quieres Y prefieres que sé yo quien te haga mía En la cama devorándonos, seduciéndonos En la cama devorándonos, seduciéndonos Y en la cama devorándonos Mi sueño es recuperarte y que cariño nunca te falte Dime cómo no voy a amarte, si el amor de nosotros es puro Perdonar, no cambia el pasado perro si cambia el futuro No hay distancia que nos separe ¿Qué tengo que hacer pa' aterrizar encima de tus lunares? Cuando me sentía solo y sin compañía Llegaste tú a proteger mi sueño mientras dormía ¿Por qué mi sentimiento atropelló? Perdiste la luna por estar contando estrellas Te extraño, lo confieso, en quien hay chocolate Que sea más dulce que tus besos Nunca es tarde para decirte que me equivoqué Traté de hacer lo correcto y me desenfoqué Estás lejos de mis ojos, pero no de mis pensamientos Lo que yo siento no tiene fecha de vencimiento Nunca es tarde para intentarlo Sé que quieres y prefieres Pasar conmigo una noche calentando Nunca es tarde para intentarlo Sé que quieres y prefieres Quieres que sé yo quién te haga mía En la cama devorándonos Seduciéndonos En la cama devorándonos Seduciéndonos Y en la cama devorándonos En resumen, eres mi todo, mi cielo y mi sol Un planeta que gira a mi alrededor Si no, nos arriscamos como sanamos el dolor Esta llama espacio no se apaga con este entor Dame la oportunidad de comenzar Yo sé que no te llenan los lujos, tampoco lo material Tú eres la mujer ideal Pero no lastimes mi corazón, que es frágil como el cristal No ignora a la persona que te cuida y que te abraza Me encanta cuando tu cuerpo y el mío se entrelaza Te llamo de testeo, pero siempre me rechazas No sé si es que otro hombre mi posición la reemplaza Mi niña consentida Mi laberinto sin salida No sé si ve mis llamadas perdidas Tú eres la historia más bonita de mi vida Y te llevaste parte de mí, el día de tu despedida Desesperadamente te busco Y ya no contestan mis mensajes Si supieras que yo vivo y muero por ello Y le bajo la luna se pide que se la baje Te gusta lo ver tu mirada En tus ojitos se ve ¿Qué hago pa' convencerte? Solo tienes que arriesgarte Nunca es tarde para intentarlo Sé que quieres y prefieres Que sé yo quién te haga mía En la cama devorándonos Seduciéndonos En la cama devorándonos Seduciéndonos Y en la cama devorándonos Jejejeje Otro capítulo más De Juanca Juanca Tu problematic bebé El imperio de las misiones Super, super, super J Nosotros somos superiority Johnny Quest Dimelo why Matando los controles J Anthony Nunca es tarde para pedir perdón Nunca es tarde para comenzar otra vez Nunca es tarde para decir que no me lo voy Sé que quieres y prefieres Que se yo quien te haga mía En la cama devorándonos Y viviendo un problema En la cama devorándonos Viviendo otro problema Y en la cama devorándonos